Está con nosotros el doctor Boris Arias López, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor Arias, bienvenido a la revista Bolivia. Por favor, preséntese. ¿Quién es Boris Arias López? Me llamo Boris Wilson Arias López. Soy abogado, soy profesor universitario de pregrado y posgrado. En posgrado doy clases en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Mayor de San Simón, en la Universidad Gabriel Fernández Moreno. He dado clases también en la Escuela de Altos Estudios Nacionales y, bueno, entre otros posgrados. Y en pregrado soy profesor en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Católica, en la Universidad Udabol, entre otras universidades. Me gusta mucho leer. Creo que una de las cosas que falta a los alumnos es leer. En las aulas, por ejemplo, una alumna me decía que todas las personas le decían, como estudiaste Derecho debes leer mucho. Sin embargo, ella me decía, la verdad es que yo no siento que lea mucho. Creo que un magistrado lo que necesita es leer. Necesita tiempo para resolver los casos. Necesita pensar los casos. Así mismo, en mi experiencia laboral, he sido letrado en el Tribunal Constitucional. Y me gustó mucho ese tiempo porque podía pensar y meditar en soledad los casos que se iban presentando al Tribunal Constitucional. Con muchos no estaba de acuerdo, con otros sí estaba de acuerdo. Y, bueno, creo que ese es básicamente el papel de un magistrado. Muy bien. Doctor Arias, por favor, díganos, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué se presenta como candidato en estos comicios electorales? Bueno, el Derecho Constitucional es una rama que, después de haber regresado de la universidad, me empezó a gustar bastante. Hice la maestría en la Universidad Andina y empecé a leer a profesores de Derecho Constitucional. Empecé a viajar al exterior conociendo profesores. Y todos ellos hacían referencia a algo esencial. Derechos y garantías. Y los derechos y garantías son controversiales. Un juez serio lo que hace es, toma dos posiciones de dos partes, saca lo más razonable de esas dos posiciones y, por supuesto, que intenta sacar una sentencia que supere ambas posiciones. Para eso, vuelvo a repetir, se necesita tiempo. Eso es algo que siempre me ha gustado hacer, me ha gustado hacer en la clase y, en su caso, también me ha gustado hacerlo en el Tribunal Constitucional. Finalmente, doctor Arias, por favor, denos su mensaje a la población votante, a aquellas personas que van a participar el 3 de diciembre. Carlo Weinstein, que es un profesor alemán, lo que decía es, la historia del constitucionalismo es la historia del hombre en la lucha por sus derechos. Cuando nosotros leemos en la Constitución la palabra derecho a la huelga, esa palabra pareciera que lo han puesto en un minuto o en menos todavía en la Constitución. El problema es lo que representa detrás. Lo que representa detrás es la muerte de muchas personas, sindicalistas, la muerte de trabajadores, que han luchado por poner esa palabra en la Constitución. Lo mismo pasa con la independencia judicial. La independencia judicial depende del control que realizan los ciudadanos a sus jueces y sus magistrados. No solamente es importante el proceso de elección de magistrados, decidir a quién se va a nombrar como magistrado. Creo que es importante el controlar las decisiones luego de los jueces y magistrados. Cuando nosotros decimos libertad, decimos vida, decimos dignidad, eso es parte de un debate constitucional y eso debe interesarle a todas las personas. Muy bien, gracias doctor. Así escuchábamos a doctor Boris Arias López, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional.